Ellos perdieron la libertad. La mayoría ni hace planes para el futuro. Pero algunos aún tienen la oportunidad de soñar. Entre una noche y otra encerrados ellos trabajan. Estamos en el complejo del CDP de Piñeiros, uno de los mayores centros de detención del Estado de San Paulo. Aquí quedan los presos que aguardan transferencia para otro lugar. Jueves, en plena Semana Santa, el vaivén quesería de abogados y parientes cobró una nueva imagen esta semana. 7 y 50 de la mañana y faltan apenas 10 minutos para la apertura de las celdas de lauda dentro de estas cuatro unidades del centro de detención preventiva aquí de la zona oeste de Sao Paulo. Imagina lo que es estar acostumbrado al aislamiento 24 horas por día, por lo menos 6 días por semana. Quien vive una rutina así, a no ser que sea día de visita, no tendrá contacto con ninguna novedad. Pero, ¿y si esa novedad es capaz de transformar a las personas ahí dentro? Es lo que vamos a ver a partir de ahora. Van llegando carritos de palomitas, sodas y varios telones como este. Cosas típicas de una sala de cine, no de una cárcel. Pero para que todo eso sea posible, más allá de toda la seguridad y disciplina garantizadas, un equipo de por lo menos 50 voluntarios trabajaron toda la madrugada. Hoy podrá no ser día de visita, pero será un día de cine. Este es el inicio de una acción innovadora. Es el proyecto Cine Solidario, nada que perder, que pretende llevar el séptimo arte a los rincones más remotos de Brasil, para personas que nunca tuvieron la oportunidad de ver una película. Es la primera vez que una película que está aún en cartelera de los cines se proyecta de forma gratuita en los sectores más carentes. La película que se va a proyectar en el CDP de Piñeiros es una de las mayores producciones recientes del cine brasileño, que cuenta la verdadera historia de Dirk Macedo. La jornada de fe de uno de los mayores líderes de Brasil, que vivió la experiencia de ir preso injustamente. Aunque por un momento es como si el pasado difícil, las decisiones equivocadas y la propia prisión pudiesen no pesar tanto, miren cómo ellos prestan atención. En este instante, en este pabellón y en varios otros, son 4.500 presos compenetrados con un mismo ejemplo y una misma historia. Washington, por ejemplo, se olvidó hasta de dónde estaba. Salimos de dentro de la cárcel un poco, ¿no? Parecía que ya no estaba más aquí, sino que estaba dentro de la película. Al final, hubo aplausos. Y el motivo de los aplausos va mucho más allá de los fragmentos que muestran la prisión de Dirk Macedo. Muchos presos aquí se identificaron con otros detalles de la historia. ¿En qué momento se emocionó? ¿En cuál escena? ¿Qué escena? La escena en la que dijo lo hacía su hija. Quédate tranquila, tú no logras subir un árbol, pero lograrás subir montaña. Entonces yo tomé eso para mí. Voy a subir montaña. Subir montañas es un mensaje poderoso. Robinson entendió el mensaje. ¿Qué tocó más tu corazón? La parte en la que él fue preso y él no desistió, y eso fue lo que yo agarré para mí. Tanto que salieron lágrimas de mis ojos y no voy a desistir de mi vida. Para muchos, fue una experiencia inédita. ¿Cuál fue la última vez que fue al cine? Yo, a la verdad, nunca fui. Nunca fue al cine. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una gran experiencia. Los presos del Centro de Detención Provisoria de Piñeiros probablemente eran otros en el 2012. En aquel año fue lanzado el primer volumen del libro Nada que perder, que inspiró el film. Edir Macedo decidió estar presente en el lanzamiento del libro. Fue el único lanzamiento que contó con la presencia del protagonista de la biografía. Eso, a la par de más de 60 eventos en librerías, en las principales capitales de Brasil y del mundo. Y hasta en estadios como este, de África del Sur. En la ocasión, él conversó con los detenidos. Fue la primera vez en Brasil que un libro fue lanzado oficialmente en una unidad penitenciaria. Ahora, el mensaje de perseverancia se repite con el film. Los presos que asistieron a la jornada de fe y de esperanza de Edir Macedo retribuyen el regalo. Esta réplica del Templo de Salomón, por ejemplo, fue hecha con un material que, dentro del centro, vale mucho. Es jabón. Solo aquí fueron más de 400 unidades. En el auge de las persecuciones a Edir Macedo, en los años 90, Rocha Matos firmó los requerimientos judiciales para poder investigarlo. Él es uno de los personajes que inspiraron al juez Ramos, que aparece en el film. Hoy está preso. El ex juez fue condenado por vender sentencias judiciales a partir de la operación Anaconda en el 2003, pero recientemente fue detenido nuevamente por otros crímenes. Edir Macedo fue preso en mayo del 92. Once días después fue liberado en una votación por unanimidad del Tribunal de Justicia de Sao Paulo y absuelto de todas las acusaciones. Iniciativas como la del cine solidario ofrecen la oportunidad de una transformación real. Hoy, ellos asistieron a ver un film en la prisión. Mañana, ¿quién lo sabe? ¿Dónde quiere estar cuando el segundo filme llegue a los cines? En el cine con mi familia. ¿Afuera? Afuera. Desde que tuve un encuentro con Dios, un sueño de salir del mundo, pregando el Evangelio a toda criatura. El film, Nada que perder, estrenó en más de mil salas de cine en todo el Brasil, el pasado jueves, el mismo día que se proyectó en el CDP de Piñeiros. Más de 4 millones de entradas fueron compradas aún en la fase de preventa, según la distribuidora Paris Films. Las funciones reunieron a millares de personas en todo el país. Prepárese para asistir en familia una historia sorprendente de superación basada en la vida real del hombre más seguido. Historia verdadera que transformó la vida de millones de personas en todo el mundo. Historia que también puede cambiar su vida. Nada que perder. Gran estreno. Viernes 11 de mayo.